Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. Afuera los tres pelos, cobardes, ¿sí? Voy para allá. ¡Fuera! ¡Fúrate! Que te quedes un poco. ¿Qué crees en el narizón? Que madame le pertenece que es su propiedad privada. Muy bien, reina. Muy bien. ¿Qué se ha creído en ese narizón? Que madame es su propiedad privada. Muy bien. ¡Fuera los dos también! ¡Fuera! 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 ¡A volar el pañal! ¡A volar el pañal! ¡A volar el pañal! ¡Eso! ¡Fuega! ¡Fuera! 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 ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Sigue! ¡Sigue con la pedida! ¡Dia! ¡Pero! ¡Sigue! ¡Ese fueron los inocentes! ¡Ya! ¡Ja! ¡Pero sigue! ¡Toma! ¡Vamos a ver! ¡Shilly! ¡Ángel! ¡Gensánez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su abuela! ¡Su abuela! ¡Cómo nos estás! ¡Un abuela! ¡Tu pedida! ¡Vue con ella! ¡Hasta que me regalaste una sonrisa! ¡Todo cambió! Por ellas, aunque mal paguen Y pensar que yo confiaba en mi Fernandita Todas son iguales, compadre Joel, mi hermana te quiere Pero tu hermana tiene una debilidad por los hombres de saco y corbata Primero el Mike, después el Pat No, 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 que el abogado ese era un malaspectoso deficiero y poca cosa Ah, la Fernanda debe estar bien necesitada para estar con un tipo así Bueno, tengo que admitir que El tipo ese, tenía su piedra, tenía su piedra, sí Tiene su floro, no es simpaticón Se viste bien, creo que ya fui ya Y más sentido pesa, me jodieron Insisto, ella sería incapaz de hacerte algo así Oh, callate, oye, toda la poquera es su hermano, oye Sensei, unas palabras de aliento, pedi ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué te puedo decir, Joel? Mujeres en el mundo sobran Si Fernanda te va a cambiar por ese abogado, te buscas otro y se acabó el asunto Sabias palabras, Angelito ¡Salud! ¡Salud! Me prestó mi camisa ¿Que Joel hizo qué cosa? Lo que escuchas, Fernanda Se niega a aceptar mis servicios Fui a verlo hoy día, pero parece que fue una mala idea ¿Pero se volvió loco o qué? La cárcel es así, te trastorna, te cambia la manera de ver el mundo Incluso te hace pensar cosas que no son A ver, Antonio, ¿me puedes contar qué fue exactamente lo que te dijo, por favor? En resumidas cuentas, y para no entrar en detalles Él piensa que entre tú y yo hay... No puedo creer que sea tan idiota Me insultó, ni siquiera me dejó explicar la estrategia que tengo pensada para nuestra defensa Apenas me vio, se puso como un energúmeno Típico de mi maridito Antonio, yo conozco muy bien a Joeli Y mira que hoy he tratado con toda clase de delincuentes, ¿ah? Pero jamás nadie había rechazado mis servicios Ay, es que me provoca matarlo Antonio, te pido mil disculpas por el mal rato que te hizo pasar No, no, no te preocupes, todo bien, no pasa nada ¿Pero en qué cabeza? En la cabeza de un hombre desesperado O él piensa que nunca va a salir de la cárcel Trato, trato de comprenderlo y ponerme a su lugar y... Y puedo llegar a entenderlo Pero es una chica joven Guapa En cambio él Está ahí, preso Pensando que nunca va a salir Es normal que desconfíe de todo el mundo Antonio Te suplico Te ruego que lo vuelvas a intentar Tal vez lo encontraste En un mal momento Voy a hacer lo que pueda Pero si no confía en mí, no hay mucho que pueda hacer Y estos vejetes estuvieron a punto de arruinar la pedida de la Chirley Ay, yo estoy segura que mi muñeco de torta no tuvo nada que ver con esto Mamá, mi papá está vivo Ay, tu papá es un hongo Ni siquiera me extraña Mamá, esos vejetes son peligrosos Son excaneros No podemos permitir que esa gente ande circulando por esta casa Sobre todo ahora que vienen invitados de lujo Como el Santicross, el Filipe ¿Sí o no, hijita? Sí, mamá Ah, pero no te preocupes Yo voy a conseguir la manera de que estos no entren a mi casa ¿Y para cuándo es la boda, eh? Ah, sí Hay que pensar en la picha, ¿eh? Claro El capito es importante Sí, vamos No vamos a estar curando mucho No, no, perdón A ver, ¿qué es? ¿Qué es hacer? Llamadas telefónicas Apariciones espectrales ¿Realmente estás aquí, Claudia? Sería tan divertido que no estés muerta Vamos, Claudia No te puedes haber ido sin pensar en una venganza Que vuelva loca Francesca Maldini ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? No me importa si no Y no quiero darte todo ¿Qué tiene él que no tenga yo? Un título universitario ¿En qué circunstancias le prestó mi camisa tolera favorita? Eh, sobrino, acéptalo de una vela Fernandita ya te olvidó Joel Mi hermana te quiere a ti, en serio Sí, tal y como eres No, tú cállate, hoy no la defiendas Haz algo con ella No Nicolás tiene razón, Fernanda Se merece el beneficio de la duda Pero, Angelito, ¿qué beneficio de la duda? Es obvio que el abogaducho ya la conquistó, ya Llámala Sí, llámala y ponle en su lugar Ya, Tito, ¿puedes dejar de meterle leña al fuego? Eso es lo que voy a hacer Llamarla y ponerle en su lugar Así se habla, sobrino No soy de los que se da por vencido sin ni siquiera haber empezado Pero si tu marido no pone de su parte Perdón Hablando al rey de Roma ¿Puedes hacer llamadas desde el penal? Es una larga historia ¿Aló? Qué rápido me olvidaste, ¿no? Eres un idiota Un patán, un energúmeno Contrata a un abogado para que te defienda Y tú ¿Pero cómo quieres que me ponga, ah? Si me mandas a tu amante ¡Chúpate esa! ¿Quién te ha dicho tamaña barbaridad, ah? Me dijiste que era un poca cosa Que era un chato Un gordo Insignificante, feo Bueno, si te dije todo eso Es porque sabía cómo te ibas a poner, Joel Yo sé que no debí mentirte Claro, ¿no? Claro Y cuando lo veo Es un tipo tal y como Como te gustan Mira, Joel Antonio y yo vamos a hacer como si nada de esto hubiera pasado ¿Ok? Ah, claro Ahora son Antonio y tú ¿No? Qué lindo, qué bonito, qué hermoso ¿No? ¡Descarada! ¿Quieres salir de la cárcel? ¿Sí o no? Sí, quiero salir Pero no gracias a tu amante Fernanda, cómo pudiste hacerme eso si yo te quiero Joel Tú no cambias, ¿no? ¿Vas a seguir con lo mismo? Quiero Quiero que me digas la verdad ¿Qué hay entre ese abogado y tú? ¡Nada! Mira, Joel Piensa lo que te dé la gana Intenté ayudarte Pero como siempre la terminas fregando Si no quieres al autor caballero como abogado Perfecto, no te vuelvo a molestar Y por mí te puedes podrir a la cárcel Para el resto de tu vida ¡Adiós! Aló, aló, aló Fernanda, Fernanda No he terminado ¡Fernanda! ¿Y? ¿Qué te dijo? Que si por ella fuera No puedo quedar encerrado acá el resto de mi vida Eso lo confirma todo, Sobrino Mi más sentido pesa No, 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 no Lo único que confirma eso Es que la monga está molesta contigo Porque tú rechazaste a su abogado Nicolás, Fernanda es tu hermana Pero eso no es la libra de culpa Yo la amo, sensei Estas cosas me ponen tan, tan, tan sensible Mira, ese abogado no los va a separar De eso me encargo yo Gracias, sensei Disculpan Antonio Joel no merece que muevas un dedo para ayudarlo Te pido mil disculpas por haberte hecho perder el tiempo Más bien, dime cuánto es lo que te debo, por favor Fernanda Yo jamás abandono un caso Pero Joel no te quiere tener como abogado Tú déjamelo a mí Voy a convencer a Joel De que mi misión es sacarlo de la cárcel Le voy a ganar su confianza Tú confía en mí ¿Entonces vas a seguir defendiéndolo? Te lo prometo Vas a caer a tu marido de aquí de vuelta Antes de lo que imaginas Te lo aseguro Ay, este libro Es lo único que me da la paz que tanto necesito ¿Vale? ¿Vale? No